Mami yo no tengo problema, yo lo que quiero es gozar. Tu sabes que estamos tranqui, tranqui, tranqui. Tu sabes que estamos tranqui, 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 tranqui. Tranqui, 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 tranqui. Oye que lo que mira esto es lo que hay, estoy tranquilo. ¿Entiendes? Nadie me va a dañar mi día. Tu sabes que estamos tranqui, manito aquí bajamos con un flow como los yankees. Si pines tu mujer, yo le voy a bajar los panties. No me la presento porque me robas tus chanties. Llego, llego en el carro o llego en el taxi. Ella se paniquió porque vio los paparazzi. No le parís al dinero que lo busco fácil. Diablo mami, tu eres una Lassie. Pónteme de pala para lloverte a punto fácil. Para lloverte a punto fácil. Para lloverte a punto fácil. Mami, yo no ten problema. Yo lo que quiero es gozar. Tu sabes que estamos tranqui, 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 tranqui. Tranqui, tranqui, tranqui. Tu sabes que estamos tranqui, 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 tranqui. Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, 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 tranqui. Pero tú mirándome, hijo, que ya no me dime. Tú quieres llenerme. Mami, yo no ten problema. Yo lo que quiero es gozar. Tú sabes que estamos tranqui. 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 Baby Justin es música. This is a another level. Mira. This is a another level. Again. 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 Again.